Quiero cantar, es lo mero mío, pa. Su coraje y pasión lo llevaron a la cima. ¿A poco sí le sabes a la cantada? ¡Ay, Chabela! Una leyenda de la música. ¡Dios, se vio! Su pueblo lo nombró rey. ¡Por ustedes, Vicente Fernández! La verdadera historia. Lo único malo de ser una estrella es que todas se terminan pasando en algún momento. El rey Vicente Fernández. Gran estreno, lunes 12 de febrero, 20 horas, solo por Canal 3.